Típico Head, oficial Para Típico Head, los Ricaldones La Jevita mía, ya llego al país La Jevita mía, ya llego al país Y siempre me dice, papi, mamá y Y siempre me dice, papi, mamá y Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Me dice Consuelo, la del Pedregal Me dice Consuelo, la del Pedregal Hay que dar cintura para dominar Hay que dar cintura para dominar Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá y mamá, mamá y mamá Hay que dar cintura para dominar Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Por la madrugada, la jevita mía, por la madrugada Ella misma dice, mamá y mamá Ella misma dice, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá ¡Ah, y él me produció! ¡Mongo! ¡Sandy! ¡Mmm, mmm! ¡No cantamos! ¡Sí, señor! Me dice Consuelo la del Pedreal Me dice Consuelo la del Pedreal Hay que dar cintura para dominar Hay que dar cintura para dominar Mamá y mamá Mamá y mamá Mamá y mamá Mamá y mamá ¡Ahí te pillamos otra vez! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Vamos, que ya ahora! ¡Ah! ¡A los brazos! ¡A los gozos de Buenara! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!